aquí presentando mi barrio olivares simón simón aquí es el cantón y residuo pues mírense la vista we algo bien pues nada ando de camino a jose barber para que me acicale así bien cabrón ahorita ando horrible mi cabello está súper grande y nada vamos a ver la magia que hace mi brother así que de una pues así quedó algo bien tú sabes estoy patinando aquí con rangel slow el más tumbado a mi causa va a confesar que se quema cuatro borros que re marihuana el carnal a la verga te nos fuiste díselo díselo vas a esperarlo vas a esperarlo o ya te olvidas de él no lo esperamos esperamos acá tú sabes tú sabes unos chetos para la bajada díselo díselo una de ahorita para un saludo un saludo una pesadilla esa pesadilla si yo te invito oiga estoy chica aquí andamos por huaycán me pregunten cómo saco celular por huaycán tener nivel no hoy día vamos somos en el cumple no no es cumple no es cumple es este aquí andamos en el tono de joslet cuando con el más tumbado vamos a ver qué sale ahí le vamos a enseñar la piscinita vamos a enseñar en la piscinita ya 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 de piscinita así que no sé que salga pero normal ve hoy somos ya mano pero responde la pregunta fe nunca ha visto hoy día hoy día somos ya somos joslet muere hoy día o no no mire dice hoy va a romper la tarima cabrón ahí está el mic el micrófono el micrófono estás la señora ahí está mis causas ahí limpiando baño todos tomando aquí hay un esterico te deseeas una luna pasa la noche viento digo despierto atento a esos movimientos óxenos que me da castigo es un amor prohibido estoy dolido bueno ya te quita esa luna así así pues no hay nada que yo con mi cabeza muchetos alivianarnos y nada y termino el día con esto con esto con esto y así que tranquilo le estoy metiendo hasta que esta rima para que el slowel está metiendo con todas estas li